Cuando un tiempo de pureza rumbo a las estrellas soñando con ella, mis manos despiertan Tiene una sonrisa abierta y mi vida desierta cuando se sonríe y de mí se aleja Y aunque no pueda pedirte que te quede siempre calmando mis ansias me conformo con perderte luego de tenerte porque en algún sueño encontraré tu alma Juegan tus ojos oscuros con mi pensamiento clavando en mis ansias, el amor es viejo Las notas se me hacen duras al querer cantarle a tu cuerpo simple y a tus manos puras De nada me sirve el tiempo que haya transcurrido para conocerte Si no tengo entre mis brazos un poco de verde un poco de verde que besan tus pasos Iban los días de nadie cuando recorriste mi calle vacía y mis cejas altas Previo a una tierna mirada sé que habrás sentido como me ha dolido tu libertad fresca Y si ves que no te nombro es porque algunos nombres cambian muchas vidas Creo que te lo he contado porque estoy cansado y aunque equivocado es esta mi vida La, 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 la Gracias por ver el video.